Bien podríamos decir que Rosa y Ricardo han montado un jardín de infancia, una guardería lanar. Y es que más de 70 corderillos corren por las diferentes estancias del corral. Sí, la verdad es que mucho más que habitualmente. Este año tenemos muchas ovejas paridas que han parido en las últimas dos semanas. Tenemos más de 70 ovejas paridas, que no es lo habitual porque es el momento de preparar todo para subir a puerto, pero bueno, es lo que hay. Aquí tenemos uno de los lotes, uno de los más pequeñitos, que debe haber unos 20 corderos, 20 aquí, 30 y pico allá y 20 en el otro. Y son todos corderitos que tienen entre cero y dos semanas. Estos son los más pequeños que deben tener una semanita o así. El más pequeño de todos es el que hemos traído hoy, que es el único que quedaba sin recoger, que se lo tenemos aparte porque todavía no lo hemos identificado. Y al revés, aquí tenemos cinco de las ovejas que hemos desvezado las últimas, que estas sí que eran a puerto, lo que pasa es que todavía tienen bastante braguero. Entonces tenemos que rebajárselo un poco más para que no tengan problemas de mamitis, por eso las tenemos aquí solas. ¿Aún tardarán unos días? Es que depende de cada oveja, pero más o menos una semana quizá. Hay ovejas que antes, dos que después, pero en una semana o así se secan. ¿Y pueden subir sin secarse del todo? Sí, pueden subir, sí, porque simplemente con el hecho de que el cordero no tete, ya al no tener ese reflejo ya van perdiendo el braguero. Pero bueno, nosotros las tenemos con hierba simplemente y agua y ya está, solo pues eso, hierba y que no tete y tal y normalmente rápido se secan. Claro, pero vais a tener que pasar por el mismo proceso de desvece varias veces. Exacto, sí, lo que pasa es que estas son muy igualadas, la paridera, entonces nada, cuando desvecemos serán lotes grandes, entonces sacaremos pues 30 o 40 ovejas y todo fuera, porque los corderos son muy igualados. El tema es que estas, como era la paridera larga, pues claro, es la cola de toda la paridera de invierno, entonces bueno, pues hay algunas. Pero aquí será más fácil, sí, yo calculo eso, en un mes o así poder subir a todo el mundo de aquí. Pero bueno, un poco más de trabajo ahora. Bueno, piensa que sois como las colonias urbanas, ofertáis un mes más hasta la llegada oficial de las vacaciones de montaña.